¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Pero ya vale! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sí! ¡No vale! ¡Ah! ¡Ah! Atento a estas evidencias. Gracias a todos los que han estado esperando los nuevos videos del canal Esta noche como siempre voy a compartir con ustedes una recopilación de videos de miedo Que debes ver bajo tu responsabilidad Captado por cazadores de fantasmas de todo el mundo Los videos que he seleccionado son, en mi opinión, los más espeluznantes Así que sin más demora, asegúrense de suscribirse si aún no lo han hecho Y denle me gusta si disfrutan del contenido Vamos a comenzar Un video subido hace 7 años a un canal de noticias argelino Muestra un incidente aterrador En él se ve a una joven rodeada por personas que parecen realizar un exorcismo Mientras ella grita de manera estremecedora Muestra un incidente aterrador 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 Las opiniones están divididas, algunos creen que está poseída, mientras que otros piensan que podría ser otra explicación, ¿qué crees que está ocurriendo en estos casos? Un usuario de Reddit, conocido como Notel417, publicó un video en el subreddit Ghosts, donde explica que cree estar viendo algo aterrador en su casa, y quiere grabarlo para obtener pruebas. En el video, el usuario entra en la habitación de su tía e hijo, que como puedes ver, está completamente vacía, no hay nadie allí, todo parece estar en orden, hasta que el usuario enciende el monitor de la cámara de seguridad, que apunta a la habitación del niño. Es aquí donde las cosas se ponen espeluznantes, presta mucha atención. So this is my aunt's son's room, right? There's no one in here. Closet. Any camera in here. Tell me that doesn't look like someone standing. I do not want to go back in there. Por alguna extraña razón, parece que hay una persona de pie en la habitación del niño, a pesar de que, apenas 20 o 30 segundos antes, el usuario nos muestra que la habitación está completamente vacía. El video termina con el usuario diciendo que está completamente seguro, de que hay algo, o alguien en la habitación que no debería estar allí, pero que está demasiado asustado para volver a entrar. Y honestamente, ¿quién podría culparlo? Especialmente porque está solo en casa. A pesar de que todos quisiéramos obtener respuestas de este video, el hecho de que fue publicado hace más de dos años, y no se ha proporcionado ninguna actualización, probablemente significa que nunca descubriremos el misterio. Déjenme saber si tienen alguna teoría o idea sobre lo que pudo haber ocurrido. No es ningún secreto que millones de personas en todo el mundo sienten un miedo profundo hacia las muñecas. Estas figuras suelen generar incomodidad, debido a su inquietante parecido con los humanos, pero al mismo tiempo, su falta de vida, las diferencia de manera perturbadora. Este fenómeno conocido como el valle inquietante, genera una sensación de extrañeza, ya que las muñecas imitan rasgos y expresiones humanas, pero carecen de esencia vital. En internet abundan los videos que supuestamente muestran muñecas moviéndose solas, pero el video que vamos a ver hoy, es algo que probablemente nunca hayas visto antes. Publicado en TikTok por un usuario conocido como Cupid Dollys, observamos como la persona, que está acostada en su cama, comienza a grabar y enfoca una de las muñecas en su habitación. Después de haber sido despertada por algo aterrador a las 2 de la madrugada, presta atención y escucha. Como acabas de oír, por alguna extraña razón, la muñeca en la habitación comienza a cantar con una voz escalofriante, seguida de una risa aún más perturbadora. Esto ocurre 2 veces en un lapso de unos 15 segundos. Desafortunadamente, este video aún no tiene explicación, lo que ha dejado a muchos en los comentarios completamente asustados. Si tienes alguna muñeca en tu casa, tal vez quieras considerar venderla o tirarla a la basura inmediatamente. En octubre de 2014, dos videos fueron subidos a YouTube por un usuario llamado Slapdog. Estos videos, grabados en Hummel Park, en Omaha, Nebraska, muestran a Slapdog y su familia explorando el parque de noche, cuando descubren una figura encapuchada con un rostro completamente blanco, acechando tras un árbol. ¿Cómo haces elabubo del gimnodum? ¿Qué es elabubo del gimnodum? ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡No caes! ¡No caes! ¡No caes! ¡Hazle tu flashlight! ¡Hazle! ¡Hazle un rato blanco! ¡Hazle un rato blanco! Al ver esto, Slabdog y su familia huyen rápidamente del lugar. Más tarde, cuando intentaban irse del parque en su vehículo, se toparon nuevamente con la figura en medio del camino, lo que provocó que huyeran en pánico. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡Apa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guelve! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡No! ¡Guelve! ¡Rálas! ¡Oben! ¡Close el window! A pesar de que los videos tienen casi una década de antigüedad, nunca se ha dado una actualización sobre el incidente, ni se ha identificado quién o qué era la figura de rostro blanco. La posibilidad de que todo fuera un montaje no ha sido descartada, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. Atento a estas evidencias. El siguiente video interesante es del canal de YouTube de Erwin Sanders, durante muchos años ha explorado un bosque, afirmando que tribus de criaturas misteriosas residen allí. Afirma haberlas grabado muchas veces y una vez más, acompañado de otra persona, logró capturar esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo se va a pasar aquí? No me interesa en el momento. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo las foxes llegan? ¿Dónde lo dices? ¿Se ven a night? Over. Erwin, over. I'm hoping they'll just get involved with you eventually. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. I have no idea what this will be doing. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Sus! 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 Al cruzar el comedor, sin querer grabó una sombra espeluznante en la entrada. Uno de sus espectadores, en el chat en vivo, le envió una captura de pantalla de una figura misteriosa de una mujer. Pero eso fue solo el comienzo de su pesadilla. Durante los siguientes minutos, Xiao Long experimentó fenómenos inexplicables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! 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 Las puertas del ascensor, que no funcionaban, se abrieron solas y las sillas se movieron hacia él. Lo que grabó después fue realmente aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Los sombrados! ¡Los sombrados! Mientras exploraba el sótano Que estaba inundado Noto una figura espeluznante De una mujer que apareció por unos momentos Y luego desapareció sin dejar rastro Más tarde grabó el ascensor Que se abrió solo Revelando nuevamente la figura misteriosa de una mujer Lesslie de mi Ah Bien, bien. Mi senor, por aquí. Ven a la puerta. Tú lo estás con. ¿Te puedo se? ¿Qué es lo que funciona con gente? No, ya tenemos que pensar. Lo que es lo que quieres hacer, te lo que quieres hacer. ¡No hay nada! No hay nada que quitte. ¡Ah! 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 ¿Qué piensas? ¿Logró Shaulon grabar el fantasma de una mujer que atormenta el hotel? ¿O es solo un montaje? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El video es del canal de YouTube de Michael D. Meiji, donde un investigador paranormal experimentó fenómenos extraños e inexplicables en su propia casa, lo que lo llevó a empezar a grabar todo con su cámara. A continuación, te mostramos lo que logró captar. Observa con atención. De la información. No. 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 Lo que logró grabar a continuación es realmente difícil de explicar. No se hagan nada. ¿Hello? Cuando viene la imagen, no se hagan nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para grabar actividad paranormal dentro de su casa Y lo que capturó es difícil de explicar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinas? ¿Crees que Michael vive en una casa embrujada? ¿O es solo un engaño? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios El pantano Jokomok, ubicado dentro del triángulo de Bridgewater Es conocido por sus leyendas de seres sobrenaturales Como los Pukwudkis, pequeñas criaturas parecidas a duendes Los residentes locales advierten de encuentros con Bigfoot, Skinwalkers, orbes luminosos y apariciones fantasmales Sin embargo, lo que más preocupa es la presencia de sectas que, según se dice, realizan rituales siniestros en la zona Ryan, River y Wyatt, del canal de YouTube Twin Paranormal Decidieron investigar los rumores que rodean el pantano durante su investigación nocturna Ok, first thing I'm going to do is bring out a device Dude, I feel like those kids got chased to a different area You know what I'm saying? Yeah Just something about it just seems so weird Enough to get lost and die We don't make it out of this forest, boys I just want to reiterate real quickly too Like, everyone's probably heard already But it's literally common for people when they come out here at night To see whatever they call Pukwudkis Giant balls of light that float towards you They literally try and come near you Ghosts, weird creatures What? What the f*** So much so that authorities Try to convince people not to come here at night time Do you know about the two boys that got lost in these woods? I know it I know it It legit just said, I know it What happened to them? How did they get lost? Who's to say You will I just asked about the ball of light Probably 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 What the f*** No, that's freaky I knocked I knocked I just heard a loud f***ing bang They're known to knock on trees Dude, this is starting to feel weird This is starting to feel not good Seriously, like, what better time to f***ing take some You do not believe You do not believe I'm really here What the f***ing No, I believe I'm really here Holy s*** Show us I have a message for you What the f***ing I have a message for you? What's the message? What the f***ing Can you give us that message? Dude, this is dangerous Whatever we're doing right now I will stay I will stay Break Break I will stay break Can you tell us what's in this forest, please? Through this device right here in River's hand Can you tell us Are we in the right place to find a skinwalker? Give us Yeah Haunt them Haunt them Who's that? Something's going on there In the dark In the dark You good? You okay? It hit me in the face, though Another one Quiet Someone's watching Don't go We're getting attacked right now Dude It's like everything in this forest Is trying to stop us Legit Right? We get here And the weather is not bad at all Hello? Are we where you want us to be? Or should we go further? Absolutely Absolutely Dude, this is getting a little f***ing scary That's a voice Hello? Are you skinwalker? You said you're following Escucharon golpes y crujidos en el bosque Y se encontraron con fenómenos extraños Que parecían guiarlos hacia una presencia en el bosque A medida que avanzaban Las señales de peligro se intensificaban Lo que los llevó a concluir Que podrían estar siendo observados Por algo más allá de lo comprensible Two kids That got lost What if they're telling us where to go? Like where they are That or where the portal is right now Did they ever find those kids? I'm pretty positive He's over there! That's what that just said? Yes Yeah It just said yeah It said he's over there Who's over there? What we're looking for Obviously We're looking for a skinwalker I think these spirits Or whatever it is Is trying to direct us To the skinwalker We're here Skinwalker Do you protect this forest? This swamp? What the f*** was that? Is it okay that we're here? Oh F*** That was huge Massive Like a rock Yeah You can tell us Absolutely Absolutely Something's right f***ing there man Need to sink Need to sink Guys that was a double knock Can you do that again? We heard that double knock We won't go We won't go We won't go That's because it's your land Am I correct? There was a huge battle That the native americans Fought here Do you remember that? Is that the knock again? Yep There's something being thrown What the f***? Knocked three times F*** That was it We're going to walk back to where we were We like that spot better Maybe you can enjoy a conversation with us over there Let's go Mary 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 Una madre que recientemente heredó unas muñecas Comenzó a experimentar sucesos extraños en su casa Poco después de recibirlas Su hija reportó haber visto misteriosos movimientos en las paredes de su habitación Y haber escuchado voces durante la noche Preocupada Mary colocó un monitor para bebés en la habitación de su hija enfocado en una de las muñecas, con la esperanza de capturar algo inusual. Tras un largo periodo de inactividad, la muñeca inesperadamente se cayó de su lugar sin razón aparente. Desconfiada y sin querer atribuirlo al azar, Mary decidió cambiar la posición del monitor para abarcar toda la habitación. Más tarde, en otra ocasión, una cámara de seguridad capturó a uno de los perros gruñéndole a una de las muñecas, que parecía moverse ligeramente por sí sola. Esto aumentó la preocupación de Mary. La inquietud alcanzó su punto máximo cuando, durante el tiempo de juego, su hija sufrió una lesión en el brazo, mientras interactuaba con una de las muñecas. Alarmada, Mary se enfrentan a la incertidumbre sobre la seguridad de las muñecas que heredó y cómo garantizar el bienestar de su hija. Atento a estas evidencias. Este video proviene del canal de YouTube Full Gunner. Eric afirma que su casa está embrujada por una presencia oscura y maligna, que cree que fue provocada después de que él y un amigo usaran una tabla ouija sin despedirse adecuadamente. Su canal presenta varios videos de experiencias perturbadoras, que ocurren con frecuencia en las primeras horas de la mañana. En un video, Eric se despierta por ruidos extraños y nota que la puerta de su habitación se abre sola. Atento a estas evidencias. Gracias a todos los que han estado esperando los nuevos videos del canal. Esta noche, como siempre, voy a compartir con ustedes una recopilación de videos de miedo, que debes ver bajo tu responsabilidad, captado por cazadores de fantasmas de todo el mundo. Los videos que he seleccionado son, en mi opinión, los más espeluznantes. Así que sin más demora, asegúrense de suscribirse si aún no lo han hecho y denle me gusta si disfrutan del contenido. Vamos a comenzar. Dark Luxury Dark Luxury es conocido por sus contenidos extremos y terroríficos. En este caso, el protagonista decidió comprar un animal extraño, de un sitio web misterioso. Después de unos días, el paquete llegó y dentro había una criatura con un aspecto horripilante. Trató de cuidarla, pero cuando llegó la noche, ocurrió algo aterrador. Atento. DUDE, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Hey, buddy. ¿Es todo bien? Look, está bien. Justo no te preocupes con él. DUDE, no, 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 no. Estoy diciendo, esto es peligro. Ok, Junior, es hora de ir para la cama. Dada va a ir a dormir, pero no se ve mañana. Bro, no me confío. No, Tim, no, 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 no. No, 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 no. Ok, listen, just leave him alone tonight. ¡Ahhh! 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 Este video fue grabado por dos valientes cazadores de Canadá, quienes realizaron su acostumbrado viaje de casa temprana a los bosques orientales de Ben Park en Alberta, el 8 de septiembre. El primer día escucharon algo grande moverse cerca de su campamento, pensaron que solo era un oso tratando de robar su comida, por lo que instalaron una cámara de sendero, apuntando a su tienda y escondieron cuidadosamente su comida y equipo. La segunda noche capturaron algo. En la esquina superior derecha del video, se puede ver una figura humana enorme, de pie, observando su campamento. La criatura parece tener ojos grandes, que reflejan la luz de la cámara nocturna. La mayoría de las personas piensan que es Bigfoot, una criatura famosa que supuestamente vive en los bosques de América del Norte. Existen numerosos testimonios y pruebas de personas que dicen haber visto o grabado a Bigfoot. Si decides creer en este video o no, eso queda en tus manos. Este video fue filmado en algún lugar de los bosques de Kentucky Occidental. Muestra una figura extraña, moviéndose de manera peculiar. El video fue publicado en Reddit por un usuario llamado BourbonLover88, quien comentó, Soy un cazador apasionado con arco y he tenido experiencias raras en el bosque de noche. Nada más allá de sentirme inquieto o escuchar un sonido extraño a lo lejos, pero no puedo explicar lo que aparece en este video. Estaba en la cima de una mina de carbón abandonada, activa desde finales de 1800 hasta la década de 1940. Durante ese tiempo, hubo derrumbes y explosiones que mataron a muchos hombres y algunos cuerpos nunca se recuperaron debido a las zonas peligrosas. Esas partes de la mina fueron selladas con cemento y la minería continuó. Este terreno tiene antiguos caminos mineros que lo atraviesan y puedes ver uno en el video. La figura parece disminuir la velocidad al cruzar el camino y luego vuelve a acelerarse. No creo que sea algo en la lente de la cámara, porque la figura se mueve detrás de los árboles a la izquierda del camino y frente a los árboles a la derecha. También en ciertas partes del video parece que tiene piernas. Lo más aterrador es que he comparado con una persona. La figura parece medir unos 3 metros de altura. Todavía me da escalofríos al pensarlo. ¿Puede alguien decirme que no es algo de lo que deba preocuparme? El autor sugiere que esta figura podría ser el fantasma de los mineros perdidos, pero su tamaño parece demasiado grande para eso. ¿Qué piensas? Déjanos tus comentarios. En el siguiente video aterrador, muestra a otro grupo de cazadores de fantasmas que se adentraron en un bosque de bambú recomendado por los lugareños. al principio no pasó nada, pero de repente apareció una figura que nos dejó atónitos. aterrador. 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 ¡Ah! ¡Alguien! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La de iglesa! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, la de iglesa! ¡Aquí, laia! ¡Aquí, laia! ¡Aquí, laia! ¡Chencer! ¡Suscríbete y activa la campanita! El canal TTM Official, donde la investigación paranormal tuvo lugar en un hospital abandonado hace ya mucho tiempo. Desde el principio fueron recibidos por extraños sonidos y puertas que se movían solas, pero lo más aterrador fue cuando el investigador se atrevió a hacer una prueba de valor envuelto como un bocón. A continuación ocurrió algo realmente espeluznante, miren atentamente el video para descubrirlo. Puntilanak, Pocong, Gendervo. Cuando ya Pocong no hay interacción cualquier día, cuando me apuren抱en, no hay interacción con la Bazolジャí. ¡Ahora sí! Tendría que hacerlo. ¡Dale, no se 아� me hagas, ya! que tengo unos vectores que hay que ir por ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El lugar estaba habitado por entidades como Kuntilanak, Bokong y Yenderu, y el investigador, Valiente, los desafió a manifestarse. Fue compartido en TikTok por una mujer cuya casa ha sido escenario de múltiples apariciones extrañas. Una noche, decidió comprobar por sí misma lo que ocurría, y entonces sucedió algo realmente aterrador. Se puede ver claramente una figura extraña, con un cuerpo deformado caminando por la pared, lo que hizo que la mujer gritara de pánico. True Horror Story Nos muestra a un grupo de mujeres reunidas en la habitación de una amiga. Todo parecía normal, hasta que una de ellas, sin querer, puso un video de alguien, siendo un exorcismo islámico. Al principio no sucedía nada extraño, pero de repente, una de las chicas comenzó a gritar histéricamente, y actuaba de manera extraña. Aquí es donde las cosas se pusieron aún más escalofriantes. No se pierdan el video. Mereza Bismillahirrahmanirrahim T estado No hay Sol because T dan Camp совсем anti You Separate Sí Yeah At L Just B Un canal llamado Veda Alamo Official En esta ocasión decidió explorar un lugar recomendado por los lugareños Según los habitantes al caer la noche Es común ver una fantasma flotante Mientras exploraban el área del bosque Comenzaron a escuchar llantos aterradores Y cuando se acercaron para investigar Lo inesperado ocurrió Presten atención al video No es más, no es, no es, no es No es más, no es, no es más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El equipo quiere explorar una casa supuestamente embrujada. Al comenzar su investigación, todo está colgando dentro del edificio y está cerrado con llave. ¿Por qué alguien querría que la puerta esté cerrada? Todo está balanceándose, incluso la luz. Además, todo lo que estaba apoyado en el techo ha comenzado a hacerlo al unísono. Se escucha un ruido amortiguado cerca y cuando un tercer miembro sube las escaleras, presencia un evento aterrador. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo? ¿Qué? 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 Escucha pasos y una voz de mujer provienen de la nada, pero al seguir las voces, no encuentran nada más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué piensan? No, 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 no. Un video para sus redes, se encontraron con una situación que las dejó aterradas. No, 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 no. De repente, la cámara comenzó a fallar y las luces de la habitación empezaron a parpadear. Confundidas, decidieron cortar la grabación, pero el terror se intensificó cuando sus seguidores les advirtieron sobre una extraña y aterradora presencia que se captó brevemente detrás de ellas. Ninguna de las hermanas ha querido hablar sobre lo sucedido. Ya que este tipo de situaciones les causa mucho temor. Pero lo que se captó en el video es lo suficientemente claro como para pensar que estuvieron ante la presencia de una poderosa entidad sobrenatural. La escuela embrujada de Serbia. Una aterradora aparición captada por una cámara de seguridad. En esta ocasión, nos encontramos en una escuela en Serbia, donde una manifestación espectral dejó aterrados a los guardias de seguridad. No, 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 no. Gracias, gracias. Esta escuela es famosa por las numerosas situaciones inexplicables que han ocurrido. ocurrido en su interior. Este video es solo una pequeña muestra de las escalofriantes experiencias que estudiantes, maestros y vigilantes han presenciado a lo largo de los años. ¿Alguna vez has estado grabando y sin querer capturaste algo más de lo que esperabas? Bueno, es más común de lo que piensas. Atento a estas evidencias. Tropezón. Algo invisible está haciendo caer a este pobre niño. Una cámara de seguridad del hogar capturó este video escalofriante que se ha vuelto tendencia en la comunidad de YouTube de habla vietnamita. El video muestra a dos niñas corriendo por la sala. Mientras sus padres ven televisión, observa a la niña vestida de blanco. Parece que su pie derecho es derribado por algo invisible y es lanzada hacia adelante por una fuerza desconocida. Lo más extraño es que, justo antes del incidente, la niña de rojo parece notar algo en ese mismo lugar. Mírala cómo se detiene. Parece que estas niñas tienen un amigo invisible y uno bastante malicioso. ¿Qué crees que está pasando aquí? Captado por una cámara de seguridad, este empleado sin cabeza parece estar apurado. Al parecer, lleva una pizza a uno de los clientes. Imagínate abrir la puerta y encontrarte con esto. Creo que preferiría irme a la cama con hambre. Fantasma en la cueva. Mientras un grupo de turistas exploraba un sistema de cuevas en las montañas de Austria, vivieron más de lo que esperaban. ¿Lo ves? Parece un rostro grotesco, pero probablemente sea solo para idólia. Sin embargo, lo que vieron trepando por la pared más tarde, los asustó de verdad. Aunque algunos piensan que es un fantasma, yo nunca he oído hablar de espíritus escaladores. Con la distorsión de la cámara y la luz en la cueva, creo que podría ser un animal, tal vez un murciélago o una lagartija. Aunque algunos en los comentarios sugieren que podría ser un... cambiaformas. ¿Qué piensas tú? Posesión. Está esta persona poseída, aunque el tiktoker no da contexto para este clip. Parece que sí lo está. Una persona está siendo retenida por varias personas. Mientras lucha por liberarse, intentan enderezar las piernas del pupo seído. Pero él se resiste. ¿Crees en la posesión demoníaca? ¿O piensas que hay otra explicación más razonable? Yo estoy inclinado a creer, pero sin ver más detalles. Este caso podría ir en ambas direcciones. Casa abandonada. Cuando enfrentas tus miedos, rara vez decepcionan. Joe y Chris estaban explorando esta casa abandonada, cuando se dieron cuenta de que no estaban solos. ¿Qué es eso? ¿Es eso en la sala? ¿Alguien aquí? Aunque algo o alguien seguía haciendo ruido, no podían encontrar el origen y parecía que lo seguía. Incluso capturaron pasos inexplicables que no oyeron en ese momento. ¿Tú no escuchaste? No sé si escuchaste o algo que he escuchado o algo. ¿Y eso se ha visto en la sala? ¿No? ¿No? No quiero tocar nada. ¿No? 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 Cuando empiezas a oír voces en la cámara de seguridad de tu hogar Hay dos explicaciones posibles Alguien ha hackeado tus cámaras o alguien está en tu casa ¿Cuál es este caso? El dueño de la casa señala que las primeras palabras que se escuchan en el video son Morirás Revisó las grabaciones tras recibir una notificación de movimiento Nadie vive en esa parte de la casa Podría ser una voz desencarnada Un usuario de Reddit compartió este video de una puerta de emergencia abriéndose sola Hay un debate en los comentarios sobre si fue una sombra la que la abrió O si hay otra explicación ¿Tú qué piensas? ¿Y sigue? Fantasma atravesando la puerta En este video aterrador Capturaron a una niña fantasma en cámara Mientras documentaban una entidad que ha estado rondando su casa Ocurrieron varias cosas misteriosas Una figura semi-transparente Cruza la calle Y parece entrar por la misma puerta que el hombre más tarde atraviesa Supongo que es una niña Porque parece llevar el cabello en una coleta ¿A dónde va esta niña perdida? Probablemente tenga algo que comunicar a los residentes de esa casa Tal vez una advertencia Aquí habita el mal Te apetece dar un paseo por el bosque No te recomendaría entrar en cualquier casa abandonada que encuentres El mal podría habitar allí Este hombre lo descubrió cuando entró en una de esas casas Solo pudo ver brevemente al residente antes de huir del lugar Parece un hombre, pero su rostro es inexpresivo Casi como si llevara una máscara Pero, ¿por qué alguien usaría una máscara en su propia casa? ¿Qué piensas tú? Fantasma en Rivington Este video parece sacado directamente de una película de terror Mientras filmaba durante un paseo Esta intrépida persona capturó un fantasma en el fondo No vio a nadie en ese momento El tono en blanco y negro Y el ambiente brumoso Le dan un toque aún más espeluznante Pero la figura allí es innegable Si no es un espíritu ¿Qué es? No puedo imaginar por qué alguien estaría merodeando en medio de la niebla En un lugar tan solitario Por eso creo que es un fantasma Luz en Sarasota Cuando iluminas algo Se supone que debes encontrar la verdad Pero esta luz genera más dudas Una luz misteriosa apareció sobre Sarasota En la costa oeste de Florida No ¿Qué es? Alguna idea de qué podría ser Al principio pensé que parecía una señal de murciélago Investigando más Descubrí que el mismo día Las noticias locales informaron de un lanzamiento de SpaceX Lo que podría explicar el fenómeno conocido como medusa espacial Que ocurre cuando el escape de un cohete genera una estela en el cielo A una altitud y horas específicas del día Al amanecer o al anochecer Aunque no sea una señal de superhéroes Sigue siendo un efecto misterioso Bola de luz Esta youtuber escribió que notó a alguien cruzando la carretera ¿Pero qué pasó cuando llegó al otro lado? Observa cuidadosamente Después de que las luces del camión desaparezcan Verás una figura difusa cruzando la calle Después de cruzar Aparece una bola de luz Donde debería estar la figura Antes de desvanecerse La youtuber grabó esto Durante el huracán Laura Algunos en los comentarios dicen que es un fallo de la cámara Otros piensan que la figura encendió y apagó una linterna ¿Qué crees que está pasando aquí? ¿Qué crees que está pasando aquí?